Su atención por favor. A continuación los créditos de este video para evitar preguntas innecesarias, ya que son spam y favorecen el baneo de este respectivo material y canal de YouTube. De antemano, muchísimas gracias. Al gusto se fue que te conocí y un amor de cien años te prometí. Entre pétalos de cerezo y flor nos enamoramos sin querer tú y yo. En la colina te solía esperar, ansiando aquel momento de verte llegar. Fue así que descubrí a mi persona especial, son cosas que jamás cambiarán. Nuestro amor germinó como un cerezo en flor y entre sus pétalos somos su viento y yo. Desde que te vi soy más feliz y mi cielo no es gris. Aunque quizás es un sueño más, no quiero despertar.